Soy el profesor Ernest González, bienvenidos a mi vida. En la vida uno tiene que tomar decisiones, y ajo las decisiones sean buenas y que no involucren a nuestros familiares para cosas malas. En ocasiones hay decisiones que nosotros tomamos que salen del agua. En ocasiones hay decisiones que nosotros tomamos que no queremos que salgan, que no queremos que se den. Pero déjame decirte que si tú has tomado una decisión en tu vida, es importante señalar que sea buena. Algunas veces nos equivocamos, pues somos seres humanos. Y cuando tomamos esas malas decisiones, chocamos con esta pared, chocamos con esta pared y nos llevamos la pared de por delante. Y nos seguimos llevando las paredes por delante. En una ocasión vi, soy el profesor Ernest José González, bienvenidos a mi vida. Te invito a suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Recuerda que los buenos somos más y que Dios, con Dios todo, sin Dios nada. Y en estos días quiero darte la historia de una rana, de un sapo. Estaba encerrado, el sapo estaba encerrado y de pronto salía corriendo y se llevaba a la misma pared. Y estuve observando y nos pidieron hacer ese estudio con ese anfibio durante mucho tiempo, con ese sapo, con esa rana durante mucho tiempo. Para estudiar la parte psicomotora, la parte de sentimientos o la parte de soporte. Resulta ser que el sapo, cuando se le olvidaba, siempre chocaba con la pared. Salía caminando y nosotros observando al anfibio. Estaba estudiando yo biología y observamos que el anfibio, en un momento dado, siempre salía a placas. Se llevaba la pared por delante. Entonces yo quise tomar esto como una reflexión. Algunas veces nos encontramos con seres humanos que se les dice, no, no te conviene esto. Y ellos son porfeados y dicen, sí, sí me conviene, sí me conviene. Y vuelve a llevar otra vez las paredes, por delante. Y es como cuando uno, por ejemplo, va a una boda o va y se casa con una persona. Y uno, tal vez uno le dice a la persona, esa mujer, ese hombre, no te conviene, quizás un hijo. Y ese hijo, en un momento dado, metió la papa, metió la papa. Y resulta ser que a la mujer le salió mal, le jugó cacho, le cometió adulterio con otro hombre. ¿Y es por qué? Por las malas decisiones. Porque algunas veces pensamos que nuestros padres nos están mandando para un abismo, cuando no es así. Nuestros padres nos están diciendo, esa mujer, ese hombre, no te conviene. Entonces, nosotros, normal, como que si no pasara nada, como que si no fuera con ellos. Entonces, las decisiones repercutan para un futuro. Algunos le llaman karma, otros le llaman leónica causa y efecto, y otros le llaman lo que tú siembras, lo que tú vas a cosechar. Yo le llamo la ley de la siembra. Cuidado con ese comportamiento que tienes. A lo mejor ese comportamiento va a permitir que tú te lleves a una persona por delante. Y eso suele suceder. Algunas veces nos encontramos con personas. Y fue lo que me pasó a mí con mi hermanito menor. El hermano mío menor, mis padres le dieron de todo. Toma plata, toma aquello, toma lo otro, toma aquello. Y él no se sintió satisfecho. Él tomó una decisión de irse de la casa. Yo lo veía y ella decía, Dios mío, pero ¿por qué hace tantas cosas? Yo no me metí en su vida porque él en un momento dado me dijo, no te metas en mi vida, que yo soy mayor de edad, eso no es tu problema. Y yo bueno, yo llegaba y decía, Junior, Junior anda en cosas malas, Junior no anda en cosas buenas. Entonces uno no me prestaba mi atención total, me decían a mí. Entonces de pronto se compró una casa, se compró un carro, se compró distintas cosas. Él pensaba que había tomado buenas decisiones y andaba con una junta que uno le decía, esa junta no te conviene, esa junta no es buena. Pero como ya él le decía a uno, yo soy mayor de edad y hago mi vida lo que me dé la gana, entonces que tomen su decisión. Ya está mayor, dice uno. Pero uno le dice las cosas para que no cometan esos mismos errores que uno en un momento dado cometió o en un momento dado uno pasó. Entonces Junior salió una vez, la esposa le tuvo una niña y él supuestamente fue a compartir con sus amigos a una tasca. Y en la tasca se formó aquella golpiza y él como era muy guapo, llegó e invitó a una persona que no conocía, según lo que dicen. No sé si será verdad o quién sabe si fue de algunos de ellos que hice esa cosa, pero ya lo que está hecho hecho está. Ya no podemos resucitar a Junior, no. No se puede levantar de entre los muertos porque ya está muerto allá. Y vinieron y le propinaron unos cuantos balazos y fue fuerte, fue fuerte. Y algunas veces cuando yo paso por el sitio donde le dieron los balazos, el enemigo como que le mete a uno bromas en el cerebro y uno dice, Señor, ten misericordia, Señor, muévete en la vida de este personaje, Señor, obra de una forma sobrenatural que aunque nosotros no veamos el asunto, Señor, sea conforme a tu voluntad. Y allí Dios va quitando la ira, Dios va quitando, ¿por qué? Por las malas decisiones que algunas veces uno como ser humano toma. Entonces yo te invito a no tomar malas decisiones. Cuídate, cuídate. Porque yo no te conozco y no sé para quién es esta palabra, pero yo sé que uno en la vida tiene que cuidarse, que cuidarse. En un momento dado se presenta la historia de un Saulo que tomó una decisión mala. Esa decisión fue de perseguir a la iglesia cristiana y no le daba miedo. Él llegaba y mataba a los cristianos como si nada. Y iba camino a Damasco y se encontró con una voz que le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y hay momentos en que muchas personas toman malas decisiones, malas decisiones que los afectan. En una ocasión iba una miss, una miss, una persona, una princesa bella, para un viaje y los papás le decían, no te vayas, no te vayas. No te vayas porque presiento que te va a suceder algo. Te digo algo, soy mayor de edad, eso no es problemático, yo me voy porque no me da la gana de irme. Y ella tomó la decisión de irse. Entonces hay momentos en que nosotros tomamos unas decisiones que son tan absurdas que uno tiene que cuidarse. Uno tiene que cuidarse al tomar esas decisiones. Entonces, cuídate. Cuídate, no vaya a ser que esas malas decisiones te afecten tu vida. O a lo mejor no existas acá en este planeta llamado Tierra. Por eso te digo que te tienes que cuidar. O vamos a cuidarnos, mejor dicho. Entonces, aquella muchacha llegué y le dice a la mamá, llega y le dice, voy con mis amigos y Dios te bendiga. No, Dios no cabe en el vehículo. Si acaso lo metemos en la maletera de atrás. Y en esta reflexión, según lo que yo escuché, fue que ellos tuvieron un accidente. En una curva venía un camión grande y chocaron con el camión. Y al chocar con el camión, el carro quedó inservible. Solo lo que quedó bueno fue la maletera de atrás. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a decir algo. Cuando nosotros tomamos esas malas decisiones, no es bueno. No es bueno tomar malas decisiones, no es bueno. ¿Por qué? Porque algunas veces repercutan sobre nuestros seres queridos. Algunas veces afectamos a nuestros seres queridos. Te invito a cambiar esa situación. Porque sí podemos cambiar. Y tomar buenas decisiones en nuestra vida. Buenas decisiones que no afecten a las demás personas. Esas decisiones que siempre lleguen allí para cautivar quizás a los seres humanos cuando dicen ¡Wow! ¡Lo logró! Toma una buena decisión de estudiar. Toma una buena decisión de ir a hacerlo más sencillo. Darle un abrazo a una persona que uno ame. Darle un pan. Quizás con esa compasión que la vida te ha dotado de darle a las demás personas. Toma esa decisión de portarte bien. Sí, porque uno tiene que tomar buenas decisiones en nuestra vida. No que repercuten en las demás personas, sino que busquemos una manera de salir bien en esas buenas decisiones que nosotros tomamos. Como les habló el profesor Hermes José González. Bienvenidos a mi vida. Recuerden, vamos a tomar buenas decisiones. Dios le bendiga en el cuarto.